La arquitectura es fundamental para la transformación de las ciudades, por ello la revista Arquine realiza diversas actividades para contribuir a la construcción de una cultura en la materia. La revista y todo lo que hacemos desde Arquine, libros de arquitectura, posgrados y demás actividades, finalmente es para participar en la construcción de una cultura ligada a la arquitectura y ligada, por tanto, a ser capaces de imaginar mejores ciudades. Es la consecuencia de 14 años de estar haciendo un congreso, el Congreso de Arquine, en el que juntábamos arquitectos y estudiantes de arquitectura. Hace 7 años ya decidimos iniciar el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis para compartir las mejores experiencias del mundo, tanto de arquitectos, pero también de políticos, de cronistas de las ciudades, de artistas que de algún modo participan en la transformación de la ciudad para discutir, para conocer, dar a conocer las mejores experiencias. Hoy en día están como muy diagnosticadas las ciudades y ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Ya sabemos que las ciudades tenemos problemas de agua, tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de contaminación. También sabemos qué hay que hacer y es importante conocer cómo hacerlo con las mejores experiencias. De ahí nace fundamentalmente la idea del festival. Eso se da sobre todo en países en los que hay políticas públicas que de algún modo estimulan económicamente, fiscalmente, esas políticas. En México somos muy lentos para reaccionar. Las administraciones públicas se tardan mucho en implementar políticas públicas y sobre todo en activar presupuestos. En Latinoamérica hay políticas públicas en temas de edificación. En Colombia hemos visto buenos ejemplos. Hemos visto también la capacidad para reaccionar por parte de administraciones públicas ante desgracias naturales o hasta, digamos, de contingencia.